... Ya podemos anunciar que no te va a gustar, va a estar actuando en el escenario del Teatro Griego de Teatro de Santa Cruz este domingo 5 a partir de las 21.30, bueno cuando empiece, primero empieza el espectáculo específico de Vendimia para luego justamente el show de No Te Va a Gustar, así que estamos muy contentos y muy sorprendidos porque ya en el primer día de venta, durante la tarde de ayer estuvieron muy bien las ventas tanto en el teatro como por entrada web, así que estamos sorprendidos porque esperamos que sea un gran show es una banda de nivel internacional que a pesar de que ya estuvo en San Rafael algunas veces el ámbito de estar en el Teatro Griego de Teatro de Santa Cruz también le da otra magnitud a este show y a esta Vendimia Sí, exactamente, este viernes ya está todo dispuesto para la Vía Blanca cada uno de los distritos ya está casi con su carro listo para cada una de las representantes está todo digamos definido para que tengamos una hermosa Vía Blanca que este viernes ingresando ya por la calle Irigoyen desde Moreno se va a ir hasta el kilómetro cero y de ahí hacia la rotonda del Mástil así que bueno, los esperamos a todos esa noche también para acompañar a cada una de las representantes de cada uno de los distritos y ya el sábado nuestra fiesta central de la Vendimia con el espectáculo libre bajo la Cruz del Sur y para todos los que quieran ir un ratito antes vamos a estar con grandes artistas locales también desde las 19 horas las taquillas van a estar abiertas de las 17 en el Teatro Griego así que bueno, vamos a estar disfrutando también de una gran noche tanto sábado como domingo